... Dejarte guiar, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. El valor de acompañarte. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Por su entrega, dedicación y esfuerzo en esta dura pandemia. Son algunos de los motivos por los que el gobierno concede la medalla de oro de Navarra de este 2020 al personal sanitario y sociosanitario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y todo esto en un día en el que hay que lamentar siete nuevos fallecidos con coronavirus. También en un día en el que suben algo los contagios con 158 nuevos casos. La consejera de Salud se suma a ese reconocimiento del personal sanitario. Que el mejor premio y la distinción para los sanitarios es lograr entre todos y todas detener la expansión de esta pandemia. Bueno, de hecho, si la evolución de los datos sigue por esta senda, los usuarios de las residencias podrían recibir visitas a partir del próximo jueves. Así lo ha anunciado hoy el gobierno de Navarra. Una noticia que reciben con gran satisfacción en los centros de mayores. Por ahora, lo que no se contemplan son las salidas de ocio hasta que no mejore la situación. Las mascarillas forman parte de nuestro día a día, pero llevarla muchas horas sigue siendo incómodo para muchos. Hoy les mostraremos un invento con sello navarro que nos permite respirar mejor cuando las usamos. Facilidad para respirar, menor sensación de ahogo, notas que no se te pega la mascarilla, da una sensación mayor de higiene, menor empañado de gafas. Y para apoyar el comercio local y de proximidad, vuelve Pamplona. Desde hoy ya están a la venta casi 90.000 bonos. Cerca de 500 establecimientos participan en esta segunda edición. Y este miércoles seguiremos repasando los candidatos y candidatas que optan a los quintos premios Navarra Televisión que se entregarán la próxima semana. Hoy les recordamos quienes optan a la categoría de valores deportivos. Pues precisamente dos días restan para la vuelta de la liga al Estadio del Salar con Osasuna recibiendo al recién ascendido Huesca. Hoy tenemos más equipos en liza, entre ellos a Spieljampers en la pista de Moviesar. Mientras que anoche Osasuna Magna perdía ante el Invicto Palma 1-2. Fue el resultado de un partido en el que los locales merecieron mejor suerte. La pandemia sigue golpeando con siete nuevos fallecidos en Navarra. Tres en las últimas horas. El mismo día en el que además se produce un ligero repunte de casos pero sin superar los 200. En las últimas horas se han registrado 158 positivos tras varios días de descenso. La tasa de positividad se mantiene similar a la de ayer con el 5,7% según los datos ofrecidos por el gobierno de Navarra. Y todo después de realizar más de 2.800 pruebas. Navarra de hecho se acerca a una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que la semana pasada. Descienden también los ingresos y comienzan a hacerlo los fallecimientos. Salud asegura que se están aligerando la presión hospitalaria y se está recuperando parte de la actividad ordinaria. Y anuncian más cribados en poblaciones. La semana que viene se hará uno en Viana. Lo que se descarta es el uso de test de antígenos de forma generalizada. Esta tarde además se tratará en la Intersectorial de Salud. ¿Cómo serán las próximas Navidades? Tras la medalla de oro concedida a los profesionales sanitarios, la consejera de Induráin acaba de agradecerlo y además decía esto. Que el mejor premio y la distinción para los sanitarios es lograr entre todos y todas detener la expansión de esta pandemia. Ese es el mejor premio. Que la sociedad y las instituciones pueden dar al sistema sanitario, al sociosanitario y a sus profesionales. Pero vaya desde aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas y todas ellas. Bueno, de hecho su trabajo durante la pandemia se merece el reconocimiento de toda la ciudadanía navarra y por eso el gobierno concede al personal de la salud esa medalla de oro. Sara Rodríguez Aliaga, buenas tardes gobierno. Buenas tardes Blanca. Todo el personal sanitario y sociosanitario será reconocido por su labor durante estos meses de pandemia. Han asumido el riesgo que para ellos y sus familias suponía estar en primera línea, siendo así garantes de la salud de toda la comunidad y por eso el gobierno les otorga el máximo reconocimiento de la región que será entregado por la presidenta Chivite en un acto adaptado a la situación sanitaria el próximo 3 de diciembre. Por su actitud durante la pandemia del COVID-19, con atención abnegada, afrontando el riesgo para ellos y sus familias y con dedicación y esfuerzo en condiciones muy adversas. Por todo ello, el gobierno foral concede el máximo reconocimiento de nuestra comunidad al personal sanitario y sociosanitario que batalla en primera línea contra el coronavirus. En este caso, la concesión de la madera de oro al personal sanitario y sociosanitario no desmerece en absoluto la dedicación que han realizado el conjunto de profesionales que han luchado contra la pandemia, que no solo se refiere al personal sanitario o sociosanitario. Es el tercer año en el que la propuesta de candidaturas está abierta al público. La candidatura distinguida hoy por parte del gobierno fue presentada en concreto por el sindicato AFNA, que en su petición solicitaba la concesión del galardón por su atención abnegada en la pandemia del COVID-19 y por su trabajo habitual, que es el garante de la salud de toda nuestra comunidad. Los premiados se han impuesto a los otros finalistas, el Instituto Plaza de la Cruz y el Club Atlético Osasuna, todos ellos nominados por destacar en la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos o la proyección exterior de Navarra. El Ejecutivo todavía no ha detallado quién recogerá el galardón en representación del sector el próximo 3 de diciembre de manos de la presidenta Chivite. Bueno, un reconocimiento sin duda a la labor titánica que están realizando el personal sanitario y sociosanitario. La entrega, como decíamos, será el próximo día 3 de diciembre de manos de la presidenta del gobierno de Navarra. El gobierno aún no ha anunciado quién lo recogerá. Nosotros en este punto saludamos en directo al presidente del Colegio de Médicos de Navarra, Rafael Teixeira. Muy buenas tardes y gracias por atendernos y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un galardón, como decíamos, que reconoce a todo el colectivo sanitario y sociosanitario. ¿Cómo reciben este premio? Pues lo recibimos con agradecimiento, porque entendemos que es un premio concedido por el gobierno de Navarra, pero seguro que entendido y aceptado por la población, que además ha presentado, en el caso concreto a FAMDA, pero ha presentado espontáneamente esa petición de distinción. ¿Cómo están los médicos en este punto de la pandemia, en esta segunda ola? Bueno, llevábamos diciendo tiempo, pero es una realidad. Los médicos están al pie del cañón, pero están cansados. Bueno, no han tenido realmente tiempo de recuperarse después de la primera ola. Esta segunda ola está siendo también muy potente desde el punto de vista de atención sanitaria en todos los ámbitos, en el ámbito de la primaria y en el ámbito de los hospitales. Y, por tanto, sinceramente, lo que hay es una cierta desesperanza en cuanto a que la pandemia sigue azotando tremendamente al sistema sanitario. ¿Y son optimistas o no lo son de cara a las fechas que vienen con las Navidades a la vuelta de la esquina? ¿Y también con los anuncios de nuevas vacunas? Bueno, los anuncios de nuevas vacunas hay expertos que han dejado claro que están muy bien todos estos anuncios, pero que es un tema que, desde luego, se va a mover a medio plazo, no es un tema inmediato. Y, además, se aplicará, lógicamente, a los colectivos con más enfermedades que puedan necesitarlo y al personal sanitario. Es buena noticia, pero es una noticia que se desarrollará a lo largo de los meses siguientes. Con respecto a las fiestas, etcétera, bueno, nosotros lo que creemos, sinceramente, es que es conveniente que la ciudadanía en general sea consciente de que es necesario seguir con todas las medidas de distancia, con las medidas de uso de mascarilla y con control en lo que son las actividades sociales, porque no puede volver a pasar lo que pasó con la primera desescalada, en la que se hizo una desescalada rápida y el resultado ha sido malo desde el punto de vista sanitario. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Rafael Tejeira, presidente del Colegio de Médicos de Navarra, y enhorabuena por ese galardón a todo el colectivo. Muchas gracias. Bueno, más cosas, porque la comparecencia que veíamos tras la sesión de gobierno también ha salido otro anuncio esperanzador para familiares y usuarios de residencias de mayores, y es que las visitas podrían permitirse en breve. Sara, volvemos contigo al Palacio de Navarra. Sí, la tendencia descendiente de los contagios en los últimos días hace que el Ejecutivo abra la puerta a permitir esas visitas a los centros residenciales y de discapacidad en los próximos días. De hecho, según ha insistido la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maestú, será la próxima semana cuando se puedan permitir esas visitas, siempre que la evolución siga siendo favorable. Esta flexibilización se realizará de una forma progresiva, como les decía, con el fin de reducir el riesgo que supone el incremento del número de contactos externos en los centros. El número de visitas se podrá ir ampliando solo si se comprueba que las medidas que adoptamos no incrementan el riesgo de contagio a las personas usuarias. Lo cierto es que cada día conocemos nuevos avances en la lucha contra el coronavirus. Hoy hemos sabido que España autoriza el ensayo clínico de la vacuna de Johnson & Johnson, que está en fase 3. Será testada en 3.000 voluntarios de hasta 9 países y comenzarán en España, convirtiéndose así en el primer ensayo de este tipo para una vacuna autorizado en el país. Estas pruebas forman parte de los requerimientos que deben llevarse a cabo todas las vacunas en investigación para demostrar su calidad, seguridad y eficacia. Por cierto, que hoy Pfizer ha elevado la efectividad de su vacuna al 95% tras un nuevo análisis. Sobre la vacuna del COVID, el ministro Illa dice que los expertos no son partidarios de una vacunación obligatoria porque esta estrategia no ha dado resultados óptimos en otros países europeos. Hoy en el Congreso, Illa ha asegurado que la situación de la pandemia se ha estabilizado, aunque los datos siguen siendo preocupantes y también le ha pedido al Partido Popular que se una a los esfuerzos de combatir el virus y no a señalar errores después de que hayan pedido su dimensión. Una situación que en los últimos días se ha estabilizado y ha empezado a mejorar muy lentamente. Todos estamos colaborando en este empeño de combatir la segunda ola. A mí me gustaría que su formación política y en particular usted se uniera a estos esfuerzos de combatir. Sigo viendo después de bastantes meses ya de pandemia que su principal empeño es en señalar el error, en mostrar quién es el culpable y no en combatir al virus. Bueno, pues precisamente en el Congreso, cruste de acusaciones entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado, a cuenta esta vez de los pactos con Bildu para los presupuestos generales del Estado. Casado lo ha calificado de infamia y Sánchez les dice que todo lo basan en noticias falsas. ¿Se imagina usted a Biden pactando con los terroristas del 11S o a Macron con los del Bataclan? Pues usted lo ha hecho con los de Hipercor y con los de Vic y sin ni siquiera necesitar sus votos. Es terrible. Dijo que jamás pactaría con ellos. Ha mentido a todo el mundo. También a las víctimas. Bildu le hizo presidente, le dio el gobierno de Navarra y ahora le da los presupuestos. Esos pactos le van a perseguir toda su vida. El libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición. ETA, Cataluña, rompemos España y vamos en contra del español en Cataluña. Esto es lo que ocurre siempre que ustedes están en la oposición. Pero ¿sabe cuál es el problema, señoría? El problema es que 198 escaños de esta Cámara han considerado oportuno que tenemos que tramitar los presupuestos meditarios de nuestro país. Usted se acaba de decir, señor Sánchez, ha sido infame lo que hemos escuchado delante de la hermana de Alberto Jiménez Becerri, infame. Con quien no podemos dormir los españoles tranquilos es con usted. El gobierno que derrotó a ETA fue un gobierno socialista. El gobierno que calificó a ETA como movimiento gasto de liberación fue un gobierno del Partido Popular. El gobierno que recortó la dependencia, la sanidad, la educación fue un gobierno del Partido Popular. Ustedes están instalados, señor Casado, en la mentira. Siguen a pies juntillas la estrategia del señor Trump. Bueno, y más cosas porque UPN recurrirá junto con el Partido Popular la ley CELA porque considera que vulnera derechos y libertades fundamentales. Consideran inaceptable que se elimine el español como lengua vehicular en la enseñanza. Aseguran que es una aberración política, jurídica y social. Y denuncian que no respeta la libertad de elección del centro de las familias y ataca a la educación concertada. El gobierno de Navarra insiste en abrir los presupuestos a la negociación de todos los partidos políticos, incluido Navarra Suma. Lo decía su portavoz Javier Ramírez esta misma mañana afirmando que en el actual proyecto se han recogido aportaciones de esta formación. Sabe perfectamente Navarra Suma que del documento que fue entregado por parte de ese grupo político, pues bueno, se han recogido sustancialmente cuestiones claves para eso. También hay que decir que en este caso Navarra Suma no planteó una negociación ad hoc, planteó en este caso una abstención a cambio de vetar a otras formaciones políticas. Por tanto, bueno, en ese sentido, resulta curioso que ahora se oponga en este caso a un presupuesto que antes lo consideraba válido. Bueno, y en el Senado el portavoz de Navarra Suma, Alberto Catalán, recriminaba durante su intervención en el Pleno de hoy el acuerdo de presupuestos entre el gobierno de Navarra y H. Bildu lo decía de esta manera. Este es el acuerdo de la infamia, el acuerdo de la humillación. Tanto en Navarra como en Madrid, los que han querido ir de la mano de Bildu han sido los actuales responsables del Partido Socialista. Bildu podría haber sido irrelevante, como viene demandando, por ejemplo, el presidente de Extremadura, el señor Fernández Ibarra, pero ni Sánchez ni Chivite, en este caso, han querido. Y la europarlamentaria del PSOE, Adriana Maldonado, repasaba anoche en el programa de esta casa cara a cara la actualidad política y social de la Unión Europea. Hablaba sobre la llegada de la vacuna, el precio de las mascarillas y especialmente se detenía en el veto de Hungría y Polonia a los fondos europeos. La llegada de los fondos europeos tambalea. Hungría y Polonia han bloqueado un plan que afecta a 27 países. Estos dos países no pueden poner en jaque un acuerdo tan sumamente importante. La europarlamentaria Navarra reivindica el papel de la Unión Europea y dice que ha reaccionado a tiempo frente al COVID. Ha dado una respuesta clara a la crisis de la pandemia del COVID en comparación, por ejemplo, con la crisis del 2008. Adriana Maldonado insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los fondos. Pero bueno, yo soy optimista y creo que el dinero llegará en el primer semestre del año 2021. Y felicita a Navarra por ajustarse a las políticas europeas. Navarra yo creo que estuvo inteligente al adelantarse a las propuestas incluso del Gobierno de España y crear su propio plan como comunidad. Maldonado admite que Europa se ha dado cuenta de que no tiene competencias sanitarias, pero la compra de las vacunas es una buena noticia. Las sensaciones son esperanzadoras, pero yo creo que hay que ser igual de esperanzadores que de prudentes. Sobre el precio de las mascarillas, reconoce que se ha mirado hacia otro lado. Por eso hay que dar un paso más. Hay que armonizar dentro de la Unión Europea para que todos los europeos tengamos los mismos impuestos en relación a algunos principios básicos. Con la reciente elección de Biden como presidente de Estados Unidos se muestra optimista. Y yo estoy convencida que Biden va a buscar en la Unión Europea ese aliado que no ha tenido Trump. Resalta la importancia de todos los gobiernos para caminar en un mismo sentido. Ante el impacto del COVID, subraya que no pueden dejar pasar las oportunidades que les brinda la Unión Europea. Volkswagen Navarra cerrará el 20 y el 23 de noviembre y puede que también el 4 de diciembre. Una decisión que ha tomado la empresa debido a la falta de motores y cajas de cambio. Esto supondrá dejar de ensamblar unos 3.200 vehículos. Volkswagen reactiva el ERTE que ha solicitado que pueda prolongarse el primer semestre de 2021. Una mala noticia, según ha dicho el propio comité de empresa. Sin duda alguna la pandemia tendrá un impacto profundo en la salud de las mujeres. Es lo que ha asegurado el delegado del gobierno de Navarra, José Luis Arasti, en la jornada. La violencia contra la mujer ante un tiempo nuevo. Un debate online en el que han participado 250 personas. Arasti ha insistido en la necesidad de conocer ese impacto para ofrecer los recursos necesarios a las víctimas de violencia de género. Que durante el confinamiento se vieron además confinadas con sus maltratadores. De protección de violencia. Por ejemplo, el abuso sexual. Y precisamente 170 entidades locales unen sus fuerzas para presentar la campaña. Por ellas, por todas. Los ayuntamientos navarros se vuelcan para visibilizar una realidad que solo en lo que llevamos de 2020 se ha cobrado la vida de 40 mujeres en toda España. Este próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Navarra vuelve a teñirse de violeta contra la violencia de género. Un total de 170 entidades locales se suman a una campaña de sensibilización que cada año gana nuevos adeptos. Ha habido un aumento de entidades locales que se han ido adhiriendo, ha habido más conciencia. Evidentemente es una pena que los resultados no acompañen y sigamos viendo que tenemos un enorme problema como sociedad. El confinamiento ha provocado que muchas mujeres se hayan visto obligadas a convivir con sus maltratadores. Solo durante este periodo las llamadas al número 016 aumentaron hasta en un 30% aquí en Navarra. En lo que llevamos de 2020, 40 mujeres han perdido la vida por violencia de género. El objetivo es lanzar un mensaje de empoderamiento y de apoyo entre los colectivos. Reivindicar a las mujeres, no solo como víctimas, sino víctimas, pero supervivientes y empoderadas. Una campaña que pretende concienciar acerca del compromiso ciudadano para lograr la cifra cero de víctimas y poder paliar así la otra pandemia, la provocada por las agresiones. Bueno, y con la mirada puesta en las compras navideñas, Pamplona vuelve a lanzar bonos de descuento para fomentar el consumo de proximidad. Llega una nueva edición de Pamplona App. El Ayuntamiento de la capital Navarra pone a la venta 90.000 bonos. En esta segunda entrega participarán más de 500 establecimientos. Nuestro objetivo es mover la economía en Pamplona y que el gasto se realice en locales de Pamplona. Pamplona quiere que se adelanten las compras navideñas y fomentar el comercio local. Por eso en todos los establecimientos donde esté colocado este cartel se podrán canjear los bonos de descuento. Pues propicia darle también un poco de vida al mes de noviembre que siempre suele ser complicado y este año más todavía. Los bonos se podrán comprar y utilizar hasta el 13 de diciembre incluido. El descuento se mantiene en un 30%. Los comerciantes aplauden esta iniciativa, especialmente el sector de la hostelería. Nos ayude a salvar un poco la temporada que tan dura está siendo para nosotros. Otro de los objetivos de esta campaña es evitar aglomeraciones y problemas de aforo a finales de diciembre. A que este año más que nunca realice sus compras con tiempo y en los negocios locales. Cualquier persona mayor de 18 años podrá adquirir hasta 25 bonos a través de la página web habilitada o el teléfono gratuito. Esperan superar los casi 45.000 bonos que se vendieron en la primera edición en el plazo de un mes. Y además así estarán contribuyendo a reforzar los negocios de la ciudad que tan importantes son para crear y sostener el empleo. Todo ello para evitar la caída del consumo y que los comercios no tengan que echar la persiana. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a ella, pero llevar muchas horas a la mascarilla sigue siendo incómodo. Una empresa navarra fábrica y comercializa un adaptador que permite respirar mejor. Esta es una pieza cóncava, ergonómica, que se adapta a la mascarilla generando una cámara de aire que nos permite respirar mejor y da un mayor confort al usuario. Simplemente se introduce el extremo de la mascarilla en la pinza que está para tal fin, se presiona ligeramente de forma que ya queda pinzada y ya no puede volver a salir. Este adaptador sirve para las mascarillas quirúrgicas o de tela. Fue ideado por ingenieros aeronáuticos y se fabrica y comercializa en esta planta navarra. Facilidad para respirar, menor sensación de ahogo, notas que no se te pega la mascarilla, da una sensación mayor de higiene, menor empañado de gafas. Las mujeres que llevamos maquillaje también notamos el gran alivio de poder maquillarnos sin que se nos quede todo pegado a la mascarilla. Además este adaptador no afecta en absoluto a la efectividad de la mascarilla, ya se está distribuyendo desde esta planta navarra a todo el país. Y es que en tiempos de crisis toca adaptarse. Hemos desarrollado en la primavera pantallas protectoras, como también hacemos señalización, hemos desarrollado una gama entera de señalización. Toda facilidad para hacer más cómodo el uso de la mascarilla es poca, porque está claro que ha llegado para quedarse. Elige productos de Navarra. Ganas tú, gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa. Reino Gourmet. Están jubilados, pero no por ello paran. Estos voluntarios de la Asociación de Mayores La Carra han vuelto a trabajar para ayudar a los demás. Esta es su historia. Con la llegada de la jubilación encontraron una manera de ayudar a los más necesitados. Somos jubilados, que nos gusta envejecer con un poco de dignidad, dentro del envejecimiento ayudar a la gente y ahí estamos, nos dedicamos a cultivar huertas para distribuir en diferentes bancos de alimentos. Miguel y otros 50 voluntarios siembran y recolectan las hortalizas que acabarán en entidades sin ánimo de lucro. Cada martes se reúnen en las huertas que les cede el ayuntamiento o en otras particulares para producir todo tipo de verduras frescas. Y se ha cogido entre ayer y hoy y se repartirá entre mañana y pasado. Entonces las personas lo reciben fresco, más fresco que si lo compran directamente en el supermercado. Una labor que está más demandada que nunca porque a raíz de la pandemia son más las personas que necesitan de esta ayuda. Ha habido un aumento del 40 y del 50%. Hay un compromiso dentro de la Asociación de La Carra para que nadie en estos momentos se quede sin aquello que nosotros le habíamos prometido que le íbamos a dar. Ellos tienen la gentileza de servirnos este producto que entregamos y se entrega inmediata y se aprovecha muy bien. Y es un buen servicio. Además se lo vienen tan preparadico todo que es fácil el reparto. Hay que agradecerles mucho la colaboración que nos prestan. Una bonita iniciativa que comenzó hace una década y quiere seguir viva. Por eso animan a unirse a todo aquel que quiera ayudar para seguir con este proyecto solidario. Elige productos de Navarra. Ganas tú, gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa. Reino Gourmet. Dos días restan para que el balón vuelva a rodar en el Salahar con el Huesca visitando Pamplona. Con lo que ha tenido lugar la habitual sesión de fútbol tenis antes de encerrarse mañana a puerta cerrada. Lo vemos. Habitual sesión de fútbol tenis antes de encerrarse mañana a puerta cerrada. En la última sesión Aridane continúa ejercitándose en solitario. Arrasate charlaba con el médico Ibrasanac. Le exigía un poco más al término de la sesión colectiva. Ah, el serbio apunta a ser una de las novedades en la convocatoria que facilite mañana. Yagoba, arrásate. Y el Tudela no aspira a recuperar el liderato esta tarde ante el Aro en un partido que se aplazó hace semana y media por los positivos en los banquillos. Mientras que Aspiljampers visita la siempre complicada pista de Movistar Inter. El último referente no es demasiado positivo porque los riberos perdieron por 7-2 en Torrefonte Ardoz. Los madrileños apenas han jugado la mitad de los partidos programados por el coronavirus. Ayer jugó Sota, que perdió en casa ante el invicto Palma. Uno de los tres equipos que permanecen invictos, el que más partidos ha jugado, visitó a Naitasuna. Un Palma futsal que colidera la clasificación con el Levante. Sota arrancó bien buscando la segunda victoria consecutiva tras cinco partidos sin ganar. Y así encontró el premio con el tanto de Mancuso en el minuto 14. Asir Llamas evitó el empate balear en un primer momento. Pero no pudo con el tanto de Raúl Campos en el ocaso de ese periodo. La primera parte finalizó con una buena ocasión para Javiño. El partido se reanudó con Osasuna Magna gozando de las primeras aproximaciones. Vinho tuvo dos seguidas. Palma apretó en el ecuador de la segunda parte. Llamas protagonizó paradas de mérito. No pudo desviar este buen disparo de Marlon a menos de siete minutos para la conclusión. Y aunque Sota intentó la igualada. Esta no llegó y consumó la segunda derrota consecutiva como local. Y cuarto partido seguido sin ganar en Pamplona. Nosotros lo dejamos aquí. Pero ya saben que la información continúa también en nuestra página web en navarratelevisión.es. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Dejarte guía, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Planes de pensión, ciclo de vida.